Que tire la primera piedra. San Juan, capítulo 8, versículo del 1 al 11. Aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Palabra de Dios. La ley de Moisés nos manda a pelear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como enchistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Ninguno te ha condenado. Ella contestó, ¿Ninguno, señor? Jesús dijo, tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. San Juan capítulo 8, versículo del 1 al 11 Reflexión Que tire la primera piedra, si no tienes pecado, si eres el más decente de los decentes, si eres la persona más pulca, correcta y honesta, si nunca has pensado mal de nadie, si nunca has faltado el respeto, tanto a padres como a compañeros de trabajo o estudio, o al esposo, esposa e hijos, si tu justicia y ecuanidad no tiene tacha, si somos los más éticos y verdaderos guardianes de la moral, o si nunca hemos hecho fraude u otra clase de trampas. Creo que a todos nos pasa la de los escribas y fariseos. Empezamos a justificar nuestro pecado y a escabullirnos de nuestra responsabilidad e irnos por el camino más corto. Y cuando el Señor Jesús nos sale a nuestro encuentro y nos dice, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Ninguno te ha condenado. Ella contestó, Ninguno, Señor. Jesús dijo, Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más, porque esa mujer adúltera del Evangelio, eres tú, soy yo, que a veces hemos caído en las trampas del demonio y hemos hecho lo que no teníamos que hacer en nuestra familia y en nuestro país. Dios mío, gracias por tu perdón y gracias por darnos todos los días una nueva oportunidad de ser felices al sentirnos perdonados por ti y nuestra conciencia. Te pedimos, Señor, la fuerza necesaria para no caer tan fácil en las trampas del demonio y ser tus verdaderos discípulos en cada familia y en nuestro país. Seguimos confiando plenamente en tu bondad y misericordia para salir adelante en este momento tan difícil que está viviendo el mundo y nuestra patria. Señor Dios mío, en ti confío. Lo estamos logrando y lo vamos a lograr de tu mano, Señor. Amén. No amemos de palabra y con la boca, sino con las obras y de verdad. Tarea Aprovechar estos momentos en casa para orar, saludar, bendecir la mesa, leer un libro y valorar el tesoro que tenemos cada uno. Leer el Salmo 91 Compartir el mensaje de hoy. ¡Gracias! 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 Gracias.